En vivo y en directo, los mejores restauradores madrileños muestran los secretos de su cocina. Han sacado los fogones a la calle para enseñar a los curiosos a preparar platos de temporada. Luego nos muestran sus recetas más sabrosas. Y querer un poco agasajar, que yo creo que es el objetivo último de la cocina, ¿no? Querer agradar y querer sentirte un gran anfitrión con aquellas personas que las quieres dar de comer. Yo creo que ese es el truco. Cariño y paciencia y buenos alimentos. La alta cocina a la calle. Madrid es estos días la sede de un mercado gastronómico urbano. Una oportunidad de aprender los trucos de prestigiosos cocineros. Esto que parecen botellas de vino no lo son. Es aceite extra virgen calificado como cinco estrellas. El rey de las ensaladas en las mesas españolas, pero también más allá. Hay alguna serie que se le hace exclusivamente para los señores de Metz que pone a disposición la familia real británica. Productos de primera calidad y de diversas zonas de España se pueden degustar en este mercado gastronómico en el centro de Madrid. Por ejemplo, quesos de cabra, de oveja en aceite o añejos. Ya hemos comprado de cabra, este que está en aceite, que está riquísimo. Buenísimo, de verdad. Todo, todo. Aquí estamos disfrutando. Y al mando de los fogones está Juanjo, que a todo el que se acerque le enseña a preparar el plato de hoy. Aquí estamos haciendo unos boletos, aquí estamos haciendo níscalos. Ahí tenemos una fuente con las setas que ahora mismo podemos encontrar. El truco realmente es poco, es decir, buena materia prima, no tener nunca prisa y poner mucho cariño. Yo venía por la calle y decía que huele fenomenal ya, ya nos estamos acercando. Aquí hay setas que yo no veo nunca en el mercado. Este mercado gastronómico está abierto a todos los públicos. Estará en el centro de Madrid hasta el próximo domingo. Este es el objetivo último de una plaza pública, que la usemos, que la vivamos. Y esto es lo que está ocurriendo precisamente hoy y los próximos cinco días en Básquez de Mella con este mercado gastronómico de Madrid donde nos acercan los productos ecológicos y nos enseñan a cocinar los mejores cocineros del país. Hemos estado con José Luis López, con Sergi Arola y vamos a conocer las novedades gastronómicas en unos minutos aquí, en Madrid Directo. Antes el mercado era ir a la plaza, así se decía, como ocurre en estos días en la plaza de Básquez de Mella. Se ha llenado de puestos de comida, en muchos casos productos delicatesen y junto a estos puestos algunos de los mejores cocineros nos enseñan a preparar platos ricos, ricos. Hoy hemos descubierto lo buena que puede estar la comida integral y un aceite en spray con olor y sabor a jamón serrano. Para esto se han levantado las plazas públicas, para usarlas y para esto ha nacido el mercado gastronómico urbano, para enseñarnos a comprar, a cocinar y a comer. Y va para anual y tan buena respuesta ha tenido en Chueca y en Madrid que ha ascendido a trimestral. Hoy hemos vivido unos malos 80 y unos malos 90, ha primado el producto fácil sobre el producto artesano. Estos años que estamos viviendo son años de volver a reencontrarse con esos sabores. El mundo rural se acerca al urbano en este mercado. Los pequeños productores dan salida a sus joyas y mientras tanto nosotros aprendemos que lo integral está rico y lo ecológico mejor. El centro de pesticidas, de psicosanitarios y con semillas muy naturales y que incluso favorece el tránsito intestinal y ayuda a estar sano. Eso está rico, está rico. Está riquísimo. ¿Quieres probarlo? Y vas a ver cómo lo integral y lo ecológico, cuando los ingredientes son buenos y está hecho de forma natural y con mucho amor, el resultado es buenísimo. Es que está delgada. Allí a las operarias de la fábrica me han tenido que decir que dejen de comer galletas porque estaban quedando cada vez más delgadas. Entonces ya lo verás. Muchas cosas que en un mercado ordinario no te enteras, ¿no? Pues no, no, y bueno, y además en un sitio como este, en un barrio como este, la sendera apetece ya huir de esa dictadura del solomillo, de esa dictadura del producto de línea y buscar algo más. Productos deshidratados. Podemos comer sano y natural, sopa juliana de mar, sopa de la ribera, sopa campesina, en tres minutos. Sí, esto es totalmente, son verduras totalmente naturales, sin ningún aditivo, ni colorante, ni conservante. Y esto es lo importante. Pasa también con la fruta, ¿no? Plátano dulce, plátano entero, manzana... De todo tipo, o sea, toda clase de frutas en estos momentos se puede comer natural y encima con la certificación del CRAE correspondiente, porque si no, no sería ecológico. Los adelantos gastronómicos también están en el mercado, los prototipos de comer. Al principio fue un producto que se pensó exclusivamente para hostelería y ahora se está abriendo un poquito a lo que es el ama de casa, porque se ve todas las utilidades que tiene dentro de la cocina. El ama de casa y el amo de casa, esto ya hay que cambiarlo. Si cambiamos lo del aceite de oliva en spray, vamos a cambiar todo lo demás. El amo de casa también. O sea, yo me cocino y ahorro mucho aceite con ello. Es un virgen extra 03, le ponemos un poquito de aceitina de soja y vitamina E. Una esencia natural o bien de ajo, de limón, de picante o mantequilla. Sabor a jamón ibérico. ¡Qué bueno! Y con salsa de limón y soja. Fomentar el consumo de alimentos de calidad y enseñar a la gente a comprar son dos principios y fines del mercado que ven. Les interesa al más, tienes más contexto con ellos a la hora de venderles, les explicas mejor cómo está hecho el queso. Luego está vecina de curado y en aceite. Es un virgen de ciudad real y entonces, oye, el queso y el vino se han dado al camino. ¿Es usted vecina de la plaza? ¿Qué le parece la idea? Estupendamente, porque yo el año pasado vine y estuve comprando. ¿Luego aprende usted de esto que ve y utiliza lo que aprende en el mercado el resto del año? Sí. Se llama escanciar la sidra y se hace para, digamos, despertar todo lo que es el gas. Por desgracia, que es lo que nosotros intentamos desde el sidrigas.com, la sidra al 80% se toma en Asturias. Café ecológico, lo que garantiza es que el café, desde su producción hasta que esto está en el tosadero, no ha sufrido ningún proceso químico. Seguro que no notas la diferencia. ¿Y el precio? ¿Voy notas la diferencia en el precio? Es un poquito más caro, pero bueno, solo sensiblemente. En la plaza Vázquez de Mella también se aprende a cocinar. De 11 a 2 y de 7 a 9, los mejores cocineros harán de las suyas hasta el domingo, el día de Abraham García. Aquí estamos haciendo un jugo reducido con tórtola también, que estamos en temporada de tórtola, pues para mostrarles a la gente cómo se hacen. ¿Le vas a enseñar a la gente, a los madrileños que se acercan, tú le puedes enseñar a hacer la tórtola con seta? Le vamos a enseñar a guisar los distintos tipos de setas, y luego ya que ellos echen imaginación y que practiquen en casa. Hasta el domingo la gastronomía ocupa la plaza Vázquez de Mella, en Sueca, o sea, en pleno centro de Madrid. Para muchos comienzan esta misma tarde la céntrica plaza Vázquez de Mella, que llena de productos de alta gastronomía. O sea, están en la plaza, un mercado con más de 70 puestos, donde se venden todo tipo de productos y donde además se cocina en directo. ¿Qué les parece si abrimos boca con seta? Aquí tenemos la manita, aquí tenemos el boleto, cortándola simplemente y con un poquito de aceite quedan fantásticas. Y ya con el estómago lleno recorremos el mercado, donde encontramos embutidos, quesos, pescado o frutos secos, productos con denominación de origen, ecológicos o artesanos. Un lugar para ver, comer y comprar, por ejemplo, aceite en spray. Hago así, he cubierto toda la plancha y habré utilizado unos 3 gramos de aceite, bueno, no lleva medio gramo de aceite. Tampoco podía faltar el postre, en este caso, de patones. Y tenemos noces con miel. Las noces de miel, con miel, me las ponía a mi madre cuando yo era chica. El objetivo es, digamos, rehabilitar las plazas del centro de Madrid con actividades que sirvan para el uso y disfrute de todos los ciudadanos y también para la gente que viene a visitar la ciudad. Y en toda buena comida debe haber una buena bebida, como la sidra asturiana. El buen secreto de una buena sidra es como cualquier producto que sea natural y que sea de buena calidad. Es decir, que la materia prima, en este caso la manzana, sea de la mejor calidad y que sea asturiana 100%. La feria la ha inaugurado hoy el alcalde de Madrid y permanecerá abierta hasta el próximo día 15. Lo dicho, a su salud y buen provecho. La plaza de Vázquez de Mella se ha llenado de exquisiteces gastronómicas. Delicatesen, que se venden en este mercado y que también se cocinan en directo. ¿Qué les parece si abrimos boca con sepia? Aquí tenemos la manita, aquí tenemos el boleto. Cortándola simplemente y con un poquito de aceite, quedan fantásticas. Y ya con el estómago lleno recorremos el mercado, donde encontramos embutidos, quesos, pescado o frutos secos. Productos con denominación de origen, ecológicos o artesanos. Un lugar para ver, comer y comprar. Por ejemplo, aceite en spray. Hago así. He cubierto toda la plancha y habré utilizado unos 3 gramos de aceite. Bueno, no llega a medio gramo de aceite. Tampoco podía faltar el postre, en este caso, de patones. Tenemos noces con miel. Las noces de miel, con miel, me las ponía ahí más cuando ya era chica. El objetivo es, digamos, rehabilitar las plazas del centro de Madrid con actividades que sirvan para el uso y disfrute de todos los ciudadanos y también para la gente que viene a visitar la ciudad. Y en toda buena comida debe haber una buena bebida, como la sidra asturiana. El buen secreto de una buena sidra es como cualquier producto que sea natural y que sea de buena calidad. Es decir, que la materia prima, en este caso la manzana, sea de la mejor calidad y que sea asturiana 100%. La feria la ha inaugurado hoy el alcalde de Madrid y permanecerá abierta hasta el próximo día 15. Lo dicho, a su salud y buen provecho.